Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque la nena fue un ratito, ratito, ratito Porque mañana será Baby ven acá, vamos a celebrar Que la vida es una y nadie nos puede parar Deja que hable, te digan, comenten La verdad es dura, pero tú sabes muy bien Que te jugaste todo por su amor Viste todo y te traicionó Perdonaste su gran error Y ahora te ha vuelto a mentir Quiere romper lo que hay en ti No lo dejes volver aquí Nadie te puede destruir Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo vuelve azulito Y toda la niebla fue un ratito Y nadie podía apagar tu río Porque mañana será bonito Porque el león solo era un gatito Porque hoy el cielo se ve cajito Y nadie podía apagar tu río Porque mañana será bonito Bonito, bonito, bonito Porque mañana será Bonito, bonito, bonito Porque mañana será Oye, qué linda te ve, cómo te luce esa sonrisa Los ojitos resaltan esa carita Mírate al espejo, qué rica te ves Estás soltera, mira que te queda bien Ahora todos dicen guau, cómo se puso de chimbita Estás solita y se ve más mamacita No te pongas triste No te pongas triste, mami no llores Oye, qué linda te ve, cómo se puso de chimbita Y nadie podía apagar tu río Porque mañana será bonito Porque el león solo era un gatito Porque hoy el cielo se ve cajito Y nadie podía apagar tu río Porque mañana será bonito Bonito, bonito Y nadie puede apagar tu río Tu río, tu río Porque mañana será bonito Bonito, bonito Y nadie puede apagar tu río Tu río, tu río Tu río, tu río ¡No te pongas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.